Amigos, buenas tardes. Aquí ando con la manadita. Aquí andan. Hoy Bellas decidió sí salir. Allá está la vecina. Hola, vecina. Hola. ¿Quieres que te saludemos? Ay, qué cosita tan linda. Esa posición es de saludo. Así saludan los perros. Hola. Chiquita, ¿cómo estás? Eres toda buena y cariñosa. Amigos, quería decirles, agradecerles con el corazón en la mano, de verdad, por todo el apoyo, de verdad. Otra vez subí el video que se llamaba Gracias, pero no puedo aceptarlo. Y era lo del problema del terreno que tengo que pagar, ¿verdad? Y les agradezco un chorro todas las palabras. Se siente bien bonito leer los comentarios y que la mayoría coincidan y digan que me lo merezco y que me deje querer y que entienda las señales que me manda Dios que acepte la ayuda. Que acepte la ayuda. Adiós. Y se siente bien bonito, amigos, de verdad. No sé cómo agradecerles. De verdad, se siente así pleno, bonito. Te sientes lleno y con todo el apoyo, de verdad. No es orgullo. Todos dijeron que no sea orgulloso, que me deje querer. No es orgullo, es un reto personal. Así son los retos personales. A veces uno tiene que lograrlos para poderse sentir satisfecho, ¿verdad? Les agradezco un chorro. Les agradezco un chorro. De verdad, todas las palabras bonitas que me mandaron. Se siente formidable ser parte de esta familia. Gracias por todos los que me dijeron también que... Perdón, voy a abrir la bolsita. Voy a hacer ruido. Y gracias a todos los que me dijeron que yo he hecho que todos, todos en este canal, pues, seamos una familia. Y todos estamos agradecidos por rescatar animalitos. Y todos estamos en la misma sintonía. Y gracias por querer ayudarme, de verdad, con el reto de lo del terrenito. Les agradezco un chorro. Solo quería decirles eso. Y no sé cómo expresarles más mi agradecimiento por todas las palabras bonitas y todo el apoyo que recibo de ustedes. Se siente genial, se siente maravilloso. Gracias por ser parte de mi familia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Sé que se los digo mucho, pero la verdad es que no me canso de agradecerles. No sé, no me canso de agradecerles. Muchas, muchas gracias.